Es lo que queremos Ella es mi chica De ojos café Es quien me enamora cada día más Ella con un beso me hace volar Del uno al diez, ella es mi cien Me besa y eriza toda la piel Ella sabe pelear cuando tiene que Si se pone muy brava es mejor correr Es lo que queremos cuando estamos mal Es todo en uno sin rebuscar Ella es mi chica De ojos café Es lo que llega sin buscar Es amor puro de verdad La reina de toda mi paz No quiero vivir si ella no está La quiero a ella nada más Es mi universo y mucho más ¿Saben quién? Mi chica De ojos café Es lo que llega sin buscar Es amor puro de verdad La reina de toda mi paz No quiero vivir si ella no está La quiero a ella nada más Es mi universo y mucho más ¿Saben quién? Mi chica De ojos café Es lo que llega sin buscar Es amor puro de verdad Es amor puro de verdad La reina de toda mi paz Es mi universo y mucho más Es mi universo y mucho más ¿Saben quién? Mi chica De ojos café De ojos café De ojos café De ojos café De ojos café